Debate abierto con el Dr. Eduardo Lorenzo Borocotó Muy buenas a todos, gracias. Y aquí tenemos entonces el panel que tiene ciertos especialistas. Pero hay uno que es un especialista en hacernos reír, pero a través de la risa nos hace pensar. Y yo diría que es la risa más seria a veces que vemos por televisión. Raúl Portal. Un psicólogo que es Félix Andrade. En el último congreso de psicología y violencia que se hizo en Portugal, yo tuve oportunidad de escuchar al licenciado Basualdo Daviaites, que es un conocido especialista de esta cuestión en Portugal. ¿Vos lo conocés a Basualdo? Yo me parece haberlo escuchado el nombre, pero como yo no hago esa especialidad, y además me guío por lo que yo vivo en el consultorio y lo que yo vivo. Porque no quiero incursionar en el terreno del doctor. Porque yo no creo en la psicología porque yo no soy supersticioso. Pero lo que me pregunto es esto. ¿No es una muleta, una cobertura? Siempre cuando uno quiere decir algo, para no decirlo uno, mencionar a otro. ¿Quién es Basualdo? El señor acaba de referirse a mí diciendo que yo me escudo tras el saber de otras personas. Yo invoco a una persona que ha trabajado y que sabe mucho más que yo, y a cuyos conceptos yo adhiero. No es escudarme, es ser humilde en mi saber. Bueno, las personas que no quieren tener esa postura, yo la respeto. El mundo de la superstición y de la precariedad es este. Yo quería saber quién era el tipo. Su nombre, su apellido, su profesión o su trabajo, su inclinación o su joven. Señor, usted. Martín Quiroga. Ese es su nombre. ¿Qué pasó? ¿Está como... se quedó con el pensamiento anterior? No, estaba escuchándolo a portal porque él habla que uno... que uno hable a partir de uno. Eso lo decía... Espérate. Fedor Dottoyevsky. Escritor. Mamita. Decía. Hablando de la violencia, decía. Canalla, eres violento. ¿Qué dice? Tranquilo. ¿De qué estamos hablando? Stanislavski y Yehoff, dos maestros rusos, eran de actuación. Yehoff. Yehoff. Médico. La gaviota. Yehoff tenía tuberculosis. Y le dice a Stanislavski, dice, bueno, mirá, yo tengo tuberculosis, haceme la gauchada, dirigime y protagonizame la obra. Era justamente la gaviota. Y era un elenco violento el de Stanislavski, el de Yehoff. Y le dice a Stanislavski, dice, mirá, yo creo que la tarea es no ser violentos. Perdón, se me va de lo que quiero decir. Tengo una duda. ¿A la gente le queda algo de esta incoherencia? No es incoherente. Justamente era para aminalar la violencia del elenco. Porque ensayimos igual, para aminalar la violencia. Aminalar, se dice. Sí, sí, sí. ¿Cómo es su nombre? José Buridi. ¿Vos cómo te llamás? Santiago Buridi. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa entre ustedes? El problema que surge con él, digamos, desencadenante, es que... Es por el fútbol. O sea, tengo que ser sincero, ese es el problema que lleva a una mala relación con él. Que ahora la tenemos un poco superada ya. Y es que, bueno, un fanatismo futbolístico, yo soy fanático de Boca, ¿no es cierto? Y él, por sus propios medios, ya de un día para el otro, para colmo un sentimiento mío hacia Boca cada vez más grande, él ya empieza a tomar contacto con sus primeras revistas futboleras, como el Agoles, el Gráfico. Y yo le decía... Le hacía repetir el equipo. Por ejemplo, le decía Ruggeri. Él me decía Ruggeri como podía. Gareca. Gareca. Gareca decía él. ¿Para quién juega? Y me dice, para River. ¿Y? Bueno, me entero después que de un día para el otro estos jugadores de Boca eran de River. Y él se hizo hincha de River por identificar a esos jugadores con el equipo de River. Y bueno, desde ese momento yo ya no... Es un desencadenante que ya no pude más poder llevar adelante mi relación con él. Pero usted me parece que está eludiendo algo. Que usted le pegaba por eso. Y a partir de ahí yo no... O sea, nunca fui violento, pero es como que hacia él sí. Perdón, es por lo único que usted le pegaba a él. Porque entonces ya es un delirio para mí. No, no. O sea, yo soy consciente que algo más tiene que haber. Pero digamos, lo que tengo en claro es eso. Que no pude asimilar nunca. Que el pibe se... Porque si me haya ido Ruggeri, Gareca, de Boca, River, de Golpe... No, eso no es un delirio. Es un delito. Hay que cargar este señor. O sea, ya me he prendido con... He tratado de... Pero si sigue diciendo, pero no te das cuenta que es de River. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser lo que estoy escuchando? ¿Usted no le pega más? Callate un poco. Pará. Perdón, no le pega más, pero sin embargo usted lo está frenando en este momento. Bueno, le estoy diciendo nada más, que se calle, es lo único que usted dice, yo ya ni lo toco. A él, o sea... Recién le apretó el brazo. Bueno, porque me está molestando nada más. Bueno, pero no importa el motivo, pero usted le apretó el brazo, usted dijo que es un ex-golpeador. Sí. Primero no creo en eso, porque creo en que la violencia es media nata. Bueno, así que... Vamos a ver, me permite, voy a hablar. Si hubiera sido, le digo más, porque en esa misma época Olarticuaechea y Tapia, que eran de River, pasan a Boca, y no, él se hace hincha de River, no entiendo, o sea, lo entiendo, ya no le pego más, o sea, ya me calmé, pero es algo que no lo puedo comprender, digamos, o sea, lo respeto hasta cierto punto nada más. No confío en que no le pega más, y además tampoco creo que es al solo. Usted debe ser un golpeador en el barrio, de chiquito, alguna cosa. Dijo, lo respeto hasta cierto punto. Sí. ¿Hay un punto de respeto? ¿Lo está respetando en este momento el chico sometiéndolo a esto, a esta situación? Si has que hacés un programa de violencia. No, pero ¿qué estás retiendo? Che, por favor, eh. Por favor, pare un poco, serénese un segundito, serénese un segundito y listo. Se queda por favor acá. No sé si alguien... Eh, perdón, doctor, paro la grabación. No, 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 pará. No le pegues. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le pegues. Lo agarrá de la oreja, no mal, che. Escuché, brotudo, ¿qué haces? Pero es que no lo puedo... No, no podés hacerlo, no lo podés hacerlo. No te agarraste ni nada. Ni padre, ni que sea, ni el padre, ni nada, no lo podés hacer. Tienes razón. Por lo menos no vamos a hacer el ante mío. Tienes razón, ¿qué haces? Protejan al chico, llévense al chico antes que le pegue más. No. Llévense al chico, por favor. No, no le peguen más, che. No, que me hace falta de respeto. Perdón, lo siento al señor de nuevo acá. No, no lo siento, yo esto no lo puedo... No, doctor, me parece falta de respeto. ...tolerar ni avalar. Es más, Leo, sacá lo del piso. Sacá al señor, por favor. Sacá al señor. ¿Le dejo al chico? No, 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 no. Dejo al chico. No lo pones. ¡Haya paz! ¿Pero qué me va a decir? ¡Haya paz! Vení, Santiago. Vení. No, no, se lo podés dejar. El nene espera un poco que va a la mamá. No se lo podés dejar. Me controla, lo voy a dejar ahora en la calle. ¡Pero te digo que va! Paralo este porque... ¡Qué barbaridad! Por falta de respeto, doctor. Escuchame, yo lo que quiero es frenarlo esto, viejo, no. Santiago venía acá. Se terminó. Yo estoy repodrido ya de esto, querido. Estoy repodrido. Estoy harto. ¡Santiago, vení con tu papá! Escuchame, andate. Sacá este salame de acá. Pero no te chives tanto, doctor. No, me chivo ahora con ustedes y contigo, me chivo. Porque yo sé que hacen esto por el rating. Estoy harto de que estén hablando del rating. Mirá que te vamos a traer un tipo que protesta. Lo que hay que hacer es sacar a este chiquito de acá, ponerlo en manos de quien corresponda, de especialistas. Hacemos un favor. No, no, vení, vení, por favor, Raúl. Vení, sentate que te... Por favor. Sinceramente. Pendejos son mis chapelotas. No, no, no. No, no, no te tomes en joda esto, viejo. No te tomes en joda, ¿eh? No te tomes en joda. Psicólogo, no psicólogo, no se tomen en joda esto. Es que es una situación pavorosa. Además, anda a saber cuántas veces se repite esto. No, pero aparte de esto, este señor, no sé qué acaba de decir usted. ¿Quiere que le diga algo? Se termina la psicología. Es reemplazada por la psiquiatría biológica. Bueno, no, no. No, no. Es suficiente, sí, tenés razón. Es suficiente, me voy. Sinceramente me voy. Y el programa que lo siga haciendo mongo. Estoy repodrido de abancármelos. Y el rating te lo vuelvo a decir. Métetelo donde se te dé la gana. Métetelo en los bronquiolos. Métetelos en la célula de Morgáñez. Métetelos en los de Malpille. Métetelo donde se te dé la gana. Pero yo de acá me voy. Porque esto es un asco. Mil cosas, te dijo Raúl. Y además es un tipo que viene porque yo pedí que viniera. Porque un día me llenó de monos a mí también en la televisión. Pero con amor. Me hacían pilo, monos, me hacían caca. Pero yo me fui contento. Esto es otra cosa. Esto es una animalada, pero prefiero la de los monos que me hacían. No, no, no lo digas. ¿Te lo digo? Animalada no digas, por favor. Porque yo vengo defendiendo de siempre que la palabra animal no debe ser usada como insulto. Porque este salvaje, esta bestia que ha protagonizado semejante barbarie acá, nos merece que le digan animal. Los animales son mejores que este. Sí, es verdad. Prefiero te digo los monos esos. Prefiero cualquier cosa acá. Pero ¿querés que te diga una cosa? Igual me voy. Porque esto es una farsa. Porque esto es una mentira. Porque esto es una burla a la gente. Y esto es una burla a Raúl Portal. ¿Sabés por qué? Porque esta es una joda de Tinelli. ¡Gracias, mamí! ¡Gracias, mamí! Son unos guachos. me la debes sos víctima de PNP por 5 años